Oye, esta rola de la lucha libre y qué placer que esté Espectrito Junior en la cámara. ¡Ay, sí es cierto! Apenas arribas. ¿Qué onda con este hamburguesón? Vean qué rico, ¿verdad? Yo no me hice metiche. Oye, ¿ya vieron el pan? Quiero platicarles del pan. El pan de la hamburguesa es parte fundamental de la hamburguesa. ¿Por qué? Porque es el que te amarra todo. Todo lo que está adentro queda en ese pan. Y si el pan no está increíble, la hamburguesa no está tan increíble. Así que, ¿cuál es el que recomiendas? Yo recomiendo un pan estilo brioche. Ok. Que es como más dulcesón, con mucha mantequilla, que esté súper culposón. Se ve deliciosa. No, y qué hamburguesón. Y qué hamburguesón. Qué hamburguesón. Esta receta quiero platicarles. La pueden hacer dos versiones. Con atún fresco picado finito. O, si queremos, como un poquito más económica. La receta la hacemos con atún de lata. Que sabe deliciosa también, ¿eh? Es la que estoy haciendo. Está deliciosa. ¿Podría ser con jardinas, por ejemplo? Pues quizás sí. Me preocupa un poco el tema de la sal, pero yo creo que sí. O sea, podríamos cambiarle un poquito el condimentado. Sí. Debe ser atún en agua, me imagino, para que no esté tan grasoso el atún. Y además las jardinas son más baratas. La verdad, la verdad, la verdad es que le puse atún en aceite. Te voy a decir una cosa. De oliva. Está bien, está bien. Pero tenemos un poquito aceite. Sabe diferente el de agua y el de aceite. Entonces yo creo que con los dos, ¿no? Sí. ¿Cómo vas a preparar el atún? Miren, lo que vamos a empezar es por como la parte media, que es la que tarda más, en dorar nuestras hamburguesitas. Ándale, Carlitos. Acá Charly tiene. A ver, no me voy a echar la culpa si salen en chocolatadas. Venga, si vamos a probar el aceite. El aceite está perfecto. ¿Por qué en chocolatadas, Carlos? Porque una vez Linda me dice, avienta el pollo y se quemó. Y tenía 10 horas el aceite. Cuídalas, Carlitos. Las redes sociales se caían. De híjoles. Yo mientras te ayudo aquí a condimentar esto, ¿te parece? Es que se van a pegar, ¿no? Que lindan suena. ¿Verdad? Eso, porque si ya las conozco, muchachos van a decir que yo el trabajo de Linda, que quién sabe qué. Está toda la mañana haciéndose hamburguesas. Si somos chefs, sí o no. Ya le ayudé. ¿Me pasas, por favor, un tenedor, Carlos, para ayudarle aquí a Linda? Ándale. Lo que vamos a hacer para esta hamburguesa maravillosa es... ¿Qué le va a poner? Le voy a poner, Talina, primero un poquito de chilito verde picado. Me late. Que le da un saborzazo muy bueno. Si no les gusta que les pique, lo que pueden hacer es quitarle las semillas. Ándale, para que tenga sabor. Pero sí le da un sabor espectacular, ¿eh? ¿Verdad que sí? La verdad que sí. Aquí tengo un poquito de cebolla con sal y jugo de un limón. ¿Por qué lo hice antes? Porque no quiero que sepa tan fuerte. A mí no me gusta morder una hamburguesa y sentir el pedazo de cebolla crudo. Ajá. Me pone nervioso. Y entonces, para que no se sienta, cebollita con limón y sal. Bien importante que tenga sal. Le vamos a poner pimienta. Muy bien. Le vamos a poner un poco de sal. Aparte, súper rendidora y económica, ¿no? Súper rendidora y económica, exactamente. Es una gran receta. Le estoy poniendo unas gotitas de salsa inglesa. Ok. Si les gusta, a Bárbara no le gusta, pero si a ustedes sí les gusta, le pueden poner un poquitito de comino. ¡Comino! ¡Qué rico! Una pizquita apenas. A mí también. Todo me gusta con comino. Todo me gusta con comino. Sí, es un sabor protagónico, la verdad. Aquí, un poco de pan molido. Ajá. También le vamos a poner, lo que va a hacer, como que quede súper húmeda por dentro, va a ser este poquito de mayonesa. Acuérdense que la mayonesa se hace una mezcla de huevo y aceite. Ajá. Entonces, si le ponemos mayonesa, ya no necesitamos ponerle huevo crudo. ¡Ándale! Aquí ya está, dos en uno. Dos en uno, exactamente. Parece perfecto. Lo mezclamos súper, súper bien. Le voy a poner toda la salsita inglesa. Y el chiste es que le vayan poniendo lo que más les gusta a ustedes. A mí me gusta que tenga una buena consistencia, que no esté demasiado blanda ni demasiado firme, para que no se separe. Ay, ay, ay. La mezcla. Ni muy blanda ni muy firme, ahí sí está difícil. Ahora sí que a medios chiles. Pues sí, o sea, ni tanta ni de... ¡Qué horror! Esta está bien. ¿Así está bien? Sí, está buena la mezcla. Este es programa para adultos. O sea, esta es una buena mezcla. Luzma no ha entendido eso, Talinda. Luzma no entiende eso, que nos ven niños. Oye, pero ¿qué dije, Cristian? No, dijo que está buena la mezcla. Miren, aquí está muy buena la hamburguesa. Lo que estoy haciendo es una hamburguesa bien gordita. Me gusta que esté como redondita y gordita la hamburguesa. Si no hay gordura, no hay hermosura. O sea, no hay hermosura. ¿Para qué? Para que tenga mucha humedad por fuera. La pueden hacer más grande o más chiquita la hamburguesa. Como ustedes prefieran. Todos salíban. No hay modo, no hay modo. ¿Ven? Y a todos uno se le está antojando. Todos quieren. Y la vamos a pasar por un poquito de harina también. ¿A qué carajo? Oye, ya se está dorando rico, ¿eh? Se está dorando rico. Porque entonces va a dorar, nina. Sí, exactamente. ¿Saben por qué no le puse huevo directamente? ¿Por qué, Linda? ¿Por qué? Cuéntanos. Les voy a contar por qué. Cuéntanos, Linda. No le puse huevo porque si por alguna razón no la dejé suficiente tiempo en el sartén, el huevo queda crudo. Entonces, si utilizamos la mayonesa, pues ya no necesitamos tener huevo crudo y queda muy bien el sazón de la hamburguesa. ¡Qué delicia! Miren, pueden hacerlas un poquito más grandes o más chiquitas. ¿Cuántas quieren? ¿Cuántas hacemos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ok, pueden compartir porque ya hice una. ¡Ay, ya! Sí, ya. Esto es como para tres, ¿no? Ya ya más para tres. Oye, qué rápido. Con una podemos. No, no es cierto. Estamos haciendo tres porque somos bien buena onda. ¿Ya la sacó? Y aquí viene otra parte de un tip increíble. Si les gusta, le pueden poner al pan más mantequilla o le pueden poner mayonesa de chile habanero como el que tengo aquí. ¡Caca! ¿De dónde la compras, amor? La hacemos o la compramos. Ya hay muchas marcas que las tienen. Va para afuera, ¿eh? Va para afuera. Miren. ¡Ah, qué rica! Así. ¡Hombre, esta está quedando! ¡Ah, sí quiere! ¡Todos! ¡Ah, sí quiere! ¡Losomaria se tira! Sí, ahorita te parto. ¡Ah, nunca nos ves! Ahorita te la parto. Se te estuvo. ¡Di, y di! Oigan. Pero se la acaba toda. ¿Quién? ¿Qué pasó? Oigan, con queso o sin queso. Esa es su decisión. Yo le voy a poner queso. ¿Con qué? ¿Con qué? Y la vamos a meter al hornito tostador para que quede increíblemente buena. Yo con, sin su cebolla. Yo con, sin su cebolla. Así era. Aquí tengo lechuga, tomate, limón, chilito, lo que ustedes quieran. Charly, si quieres yo me encargo de esto. Yo con, sin su cebolla. ¿Tú qué dices? ¿A ti que te gusta probar antes que a nadie en el mundo? No, córtala, Carlos. Ahorita. Córtala. ¿Sabes qué? De una vez, córtalas, córtalas. Ya no nos vamos a hablar. No, es en serio, Carlos. Ven. ¿Quién quiere? Córtala. ¿Cuánto se va a cocinar? Es bien importante. La vamos a dejar por lo menos tres minutos de cada lado para que se dore parejito y haya un juego de texturas crujiente y blandito. No le cortó. Permíteme. ¿Cómo eres argüendera, Luz María? Ven nomás esto. Ven nomás esto, Rivas. Ha sido más rico. Ahora vamos a cortar un pedacito. Yo lo voy a dar a Kalina. La estoy midiendo esta. Ay, ya, Carlos. Qué bárbaro. Ven nomás esto. Me recuerda a la hermana.